bueno qué pasó una pelea importante tú crees que fue el golpe ese en el segundo asalto que no se puede recuperar es Furi Walder mira yo como te lo dije aquella vez que me llamaste para entrevistarme te dije que Furi tenía la habilidad el poder y la capacidad para noquear a Walder es un hombre con una ética de trabajo muy fuerte con una determinación tremenda bendito o sea Dios gloria a Dios que se llevó la victoria se lo merece es un tremendo campeón humilde y es un rey voy a buscarlo desde el principio esa era la idea claro como te lo comenté aquella vez que me hablaste ese era el plan ir a ir a hacer bullying al Buller y mira lo que pasó Tyson Furi es un tremendo campeón el mejor heavyweight de esta era lo acaba de comprobar tú crees que hubiesen parado la pelea de dos asaltos antes bueno es difícil la verdad porque Walder es un hombre que pega tan duro y puede cambiar la situación o la circunstancia en un golpe entonces ellos estaban buscando a ver si de por ahí este podía conectarlo para cambiar las cosas pero la verdad que Tyson Furi fue demasiado para Walder esta noche Walder un boxeador que solamente depende se dio en esta noche que depende de ese golpe no sabe pelear hacia atrás eso fue lo que de pronto el plan de la esquina de Furi fue a buscar eso que no sabe para pelear hacia atrás sí claro te lo comenté también te dije que era un hombre que sabíamos que no estoy a pelear para atrás es un hombre que solamente vas enfrente buscando buscando el huequito para tener el knockout para para meter la derecha tan fuerte pero bueno Furi le mostró que con 273 libras y casi 7 pies lo pudo noquear Libra por Libra Furi se puede decir hoy con este sueño hoy Tyson Furi es el Libra por Libra el lineal heavyweight champion of the world undisputed champion undefeated and the new WBC champion is the best in this and el mejor heavyweight de esta era muchas gracias a ti hermanito gracias por tu cariño por tu atención y bendiciones gracias muchas gracias